No fue fácil ser feliz, ahora es difícil olvidar que me engañaste Venga que te di lo que tenía que hice ser una más Ven a fin la tener, la casa, el coche, economía Pero se mueren los días y te sigo así, te sigo aquí Todavía es, déjame cantar en la calle Me degrana cuando el sol sale Y que me dejen cantar en la calle Déjame tocar en la calle Me degrana, me degrana cuando el sol sale Y que me dejen cantar en la calle Y ahora explico, textual Viene una furgona, cuatro policías me rodean Se me llevan la guitarra, me comía y me chulean Como que no es para tanto Como un vecino que llamo, que no respeto yo el descanso Son las 7 de la tarde en mi ciudad En medio del jaleo no se escucha ni siquiera hablar No soy yo la que molesta esta puta sociedad Prefieren amargarse que aguantar Compartir, reír o llorar En fin, sentir en lo que más miedo les da Déjenme cantar Que yo soy alta y libertad Si quieren respeto no tendrán que respetar ya Y no te voy a ladrar Pero si sigue así ya puede que te muerda No tensen la cuerda Yo no quiero guerra Pero recuerda que yo no soy tu perra Que me dejen cantar en la calle Que me dejen cantar en la calle Déjame tocar en la calle Mi grana, mi grana, mi ciudad Cuando el sol sale Y que me dejen cantar en la calle Señora gente Que me dejen cantar en la calle La Juan Felipe Grande Que me dejen cantar en la calle Que me dejen cantar en la calle